Gente, nuevo video por mi canal, solo deslicen un día en Badiraguato, en el rancho de mi abuela. ¿Sabes abuela? Así es. Un día en el rancho, así es, dijera Jaimico. Es para que vayan a ver gente, vivimos jugando, divirtiéndonos, haciendo muchas cosas. ¿La abuelita? Sí. Dile que nomás para que deslicen. Diga, diga, para que deslicen. ¿Para que deslicen qué? Sí, para que deslicen para que los manden por el video. Oh. Para que vayan a ver tu video. ¿Qué? Porque la verdad, la otra está muy caro, no me alcanzó y pues, lo perdí para uno de estos. Pues la verdad, la otra que había comprado, pues valió verga y tuve que comprarla esa, esa está más perro. La verdad. Porque la otra nunca prende el foquito y la está más perro. Y la otra es una de las más perros, como vueles tamales, otro pedo. Yo siempre quisiera decir uno de estos morir. Yo, ¿vas? Sí, pis. Pues sí, pis. ¡Vaya, va, plavos! ¡Vaya, 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 plavos! ¿Cómo me lo corto? Con la cero terminaré de un guapillo. Así me dijo en el último video que subí. Si no lo han ido a ver, vayan y chequenlo. Solo dicen, el chilo está curado.